¡Dracito! ¡Dracito! José Colindres ¡Oh Dios mío! ¡Jose Colindras! ¡Oh Dios mío! ¡Ok! ¡Ya saben el formato! 8x8 2 entradas ¡Puente más! ¡Quero bien! ¡No te hicieron! 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 ¡Sí! ¡Made! ¡Sí! ¡Made! Estamos en la vara ¡Esto es un batallón y la gente dormía! ¡Dobremos la puerta! ¡Que va a ser un batallón, madre! ¡Gob, go, go! ¡Con todo, se lo damos! ¡3, 2, 1! Me pone noticieros un ejemplo para que vean que usted no tiene rimas, no tiene ideas usted solamente inventa palabras que otros creen No solamente piensa en lo que crea Idiota, no tiene nada que decir y le falta Porque su palabra no lo respalda A veces inventan palabras y salen plasmadas Y otros las creen, están dominadas Sobre el viento el rapero que más brilla De esos que al raperos siempre le saca astilla Si me ponen noticieros es porque él se va a hacer realidades falsas Hasta le dio fiebre amarilla Es la décima, es mi idiota, eso se basa en tan solo tomar las notas Una mañana matutina llena de noticias donde dicen que matan y alaban a la otra Las noticias tienen de todo, simplemente información de lo que en la zona pasó Y tú eres un noticiero malo, ¿sabes por qué bro? Porque lo hiciste y la gente te mintió ¿Qué le pasó? Todo el mundo está creyendo algo como cuando Queroa está subiendo No tiene ningún respaldo, no lo están respaldando Mejor restablezcan lo que se está repitiendo No, playo, es que eso es lo que pasa, que todo suena a radio Piensan que son muy buenos, que suenan en toda la radio Lastimosamente las noticias son tan comercial Que ellos nunca dicen los asesinatos que hay en mi barrio No, playo, eso es así Que el presidente robó, alguien mató Que alguien de cárcel quiere salir Lo de Nicaragua, eso que me importa a mí Mi país está muerto económicamente y no lo van a revivir Cambio de beat ¿Cuál es lo más me ha movido? ¿No hay veces? ¡Sí! 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 ¡Ese suena bien, ese suena bien! No, ese estilo de trazo No, ese estilo de trazo No, no, mentira, otro Tracito, enfermo ¡Ese, ese, ese! ¡Ese, 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 ese! ¡Ese! ¡Esta mierda de los formatos! ¿Qué te pasa? ¡Ya viste! Estaban formando tanto Que hasta se le olvida las penazas Playo, si es un noticiero Tiene todo escrito Y hasta se le olvida amenazas ¿Es qué? ¿Se me olvidó? ¿Por qué vos siempre empezás? O empiezo yo Es que siempre te me cagás Yo no voy a seguir con tu temática Esto es improvisar y cuando yo soy libre nunca te doy libertad No me des libertad, pedazo de mamón Si estoy viviendo en un país que es más que opresor Estoy ceñiendo mis sentimientos sobre el beat Y se me meten porque los sentimientos se los cayó Los sentimientos no los callo, los hablo rapeando Vos no entiendes mis vocablos Pregúntate por qué fue malo el diablo Por un concepto que era iléjano pero imaginario No, no era imaginario, era verdadero Quiso ser bueno pero al final terminó siendo el malo Es que no lo entiendes encima de este ver Esa fue la última lágrima de Lucifer Pero él nunca ha llorado Tú ni siquiera exiles tus pecados ¿Cómo alguien ha llorado? Dices que lloras frente al espejo Ya te sientes identificado Ya me siento identificado mi bro Porque en frente del espejo el quiero se confesó Que era un asesino, también fui un ladrón Todo menos en frente del espejo pecador Yo no lo dije frente al espejo y frente a nadie Porque soy mi propio monólogo Hago lo que quiera, yo soy autóctono Hago que también se ponga a reír el prójimo Sí, que se ríe el prójimo, no me interesa Yo le doy un mensaje bueno con verdad y certeza Dios existe, Dios ha creado la naturaleza El que se fuma la manta es el que piensa en la tierra Yo pienso de todo y de todo vos no piensas Porque vos no estás en mi cabeza Yo no te voy a pensar, ¿quién piensa? Vos sos la noticia, pero yo soy la prensa Sí, tú eres la prensa, el que está destinado a investigar Lo que nadie se piensa Las cosas a su conveniencia Para tirarlo en un noticiero Para ver quién con el pie izquierdo empieza Yo te entendí de viaje Pero realmente no entiendo tu viaje Mucho menos tu octanaje Yo soy la persona más sincera Y nunca llevo traje Un aplauso a estos dos más Un aplauso más de que hubo un batallón aquí ¿Ok? ¿Pueden serlo? ¿Tienen? ¿Tienen? 3, 2, 1 Tenemos la primera réplica del día Terrifa Terrifa, ¿verdad? 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 ¿Cómo es? Mátenle, mátenle, mátenle Se lo damos en 3, 2, 1 Me agrada que no vas demasiado Porque sé que mucho le ha dado Y mucho ha practicado Eres el esfuerzo pero yo soy el talento Cuando me veas de frente siempre estarás un peldaño Bajo Es que es así, eso suena intermedio Tú eres el de los logros Yo el que la he pulseado en serio La diferencia de nosotros es que él es un noticiero Él ganó tan solo por propios medios ¿Dónde he tenido medios? Yo no he tenido medios Yo siempre he sido serio Pero obviamente tú me dices lo que tú piensas de por medio Eres solo un falto de criterio Usted tiene ganas y ganas por tener medios Yo no gano porque encima mío siempre hay medios Que se interfieren en mi camino Y si yo camino es porque estaban a falta de miedos Cállese idiota, solo se está contradiciendo Me doy cuenta que solo está practicando los conceptos Ah no, me equivoco, correcto Le voy a ganar a su hijo aunque no tenga el consentimiento No tiene el consentimiento, si el permiso Permiso le pido a Dios para matarlo por desquicio Claro que soy un pecador y un asesino Y si me contradigo es porque las verdades son mi propio juicio